Música Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de God of War 2 En español, de Playstation 2 Si, lo pagaré, lo pagaré, como tú dices, Tifón Pagarás Muy bien, nos habíamos quedado aquí Comencemos Muy bien, estoy a punto de morir A ver, coman esta vaina Yuhuu No hay verdad por acá Magia nomás La magia de tus besos Me tiene como un tonto Me tiene como un loco Y ya no sé Ahora sí, aquí vamos a usar los Este de Tifón, la perdición de Tifón Ahora sí Toma Prometeo por tu carroña ¡Jua! Ahí está, se activó esa vaina de ahí Has liberado a Prometeo el tormento de los dioses Me ha contaminado los fuegos del Olimpo La ha envuelto con el poder de los titanes Estas cenizas te darán una gran vacratos Lleva el asco Y usa esta fuerza para dar a tus enemigos Muy bien Tengo la furia de los titanes Ay 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 Ahora sí, salgan de acá ¡Jua! ¡Payasazos! Ahí está ¡Bien! Ay ay ay, hay un cabezazo ahí ¡Jua! ¡Uy, qué! ¡Toma! Ahí está Ay ay ay, este pata ya me devolvió la vida Nada por aquí Espérate, espérate, espérate No, nada por acá Sigamos La muerte es a mano ¡Tapiola, tapiola, tapiola! ¡Tapiola, tapiola, eh! Nada por aquí, ¿no? ¿Qué habrá allá? Ahí está Está el pajarraco ese ¿Qué, no puedo bajar por acá? Ah, ya, yo sí, aquí Muy bien, sigamos Eso es de magia nomás, por eso no la agarro Quiero de vida yo ¿Cómo es esto? Ah, ya Ay, me salgo cañonado ¿No puedo entrar por acá? No me acuerdo bien cómo era por esa parte No importa, sigamos Estoy en modo titán Muy difícil Muy bien, vamos por acá, por estas cadenitas Espérate, 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 espérate ¿Algo habrá por acá? Espérate, ¿se romperá esta vaina? Ahí está ¿Cómo confunden los escenarios? Eh, acá agarran este El cofre de los orbes, ¿no? Para los que necesitan los orbes Ahí está Para repotenciar el poder de las armas, ¿no? Para subirle nivel Salgan de acá, cochinadas Bien, 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 bien Salgan de acá Muerte brutal Es que era bruto Como era bruto, tuve una muerte brutal Payasas Ahora sí Destrozado Nada por aquí Acá recargamos este La furia de los titanes Ahí está Vamos con cuidado Vamos con cuidado Bien, bien, bien Chéveres los escenarios Me gusta bastante Bien, soldaditos de plomo Vamos a grabarte Vamos a asegurar Vamos a asegurar El soundtrack me gusta mucho Por eso quiero escucharlo más Que comentarlo Bien, payasasos Avanza, avanza, avanza Bien, bien, bien Vamos para acá Vamos para acá Podemos perder el tiempo con ellos Porque tenemos poca vida Vamos Concentración y equilibrio Nomás con concentración y equilibrio La hacemos muy bien Quiere hacer gripe Por acá también Hace mucho frío El que menos Hasta que le da gripe Y por fin Y por fin podremos atacar Los dedos estos Con la furia de los titanes Bien, hay un cofre de vida Ahí está Vamos a asegurar acá El pegazo Suelta ahí a mi caballo Gracias Bien Ahora sí Ya recargamos acá Ahí está Y si no sabían Por acá también pueden agarrar Unos cofres Miren Ahí está Elegante Muy bien Sigamos Ahora sí Adiós La muerte La muerte Conocía ¿No? Lo pagarás Es que le debe Pero Kratos Le debe a Tifongi Ahora sí Kratos Contempla la isla De la creación Hogar de las hermanas Del destino Aquí Comienza el camino A zadero destino La isla Llena de peligros Fue para evitar Que alguien Pudiera llegar A las hermanas Del destino El poder Tanas Te permitirá Volver al momento Deos Te traicionó Y mató Cambiando así Tu destino Y el destino Ok Muy bien Vamos para allá Hay que cambiar El destino De Kratos Bien Mi vida Se subió Ah no Era porque Agarré el cofe Oh no Pegaso Pegaso Bien Vamos Vamos Macheta Para si se está Piala Concentración Equilibra Por acá Sale Vamos Vamos Kratos Vamos Si le gustan los juegos Retro Este es el canal Indicado para ti Puedes seguirme en Twitter Y darle like A la página de Facebook Que está en la descripción Vamos 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 Oh su macho Que odiosos son De verdad Estas Acá Estas Estas Criaturas Cuanto falta Para llegar A la isla Muy bien Muy bien Vamos 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 Sale acá Soldadito De plomo Eso Muy bien Muy bien Muy bien Te fregaste Toma Ahora si Sigues tu Toma Pallasaso Bien 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 Ahí Ahí está Ahora si Sal De acá Eso Pegaso 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 Uff Bien 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 Fuera De acá Abazo Macho Rápido 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 Bien 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 Concentración Equilibrio Bien Bien Hasta que por fin Uy Bien Ades es el payaso Con el que me tengo que mechar ¿No? Ok En paracape tu yorma Para ir sin polvo ¡Jua! Eso, 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 vamos, 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 vamos Esta parte es tranca Bien Ahí está Oh, su, mucha Suéltame Te fregaste ya Te fregaste, toma Vaya, sal de acá Grifo Ala, le corto el ala, ya se fregó De que me quema, ahora sí, otra vez Ahí es la fricción, pero la caída, la caída, está en la estratosfera Estratosfera, bien Ahí está El templo de Laquesis Laquesis Las hermanas del destino Muy bien, ya estamos por acá ya ¿Cuánto tengo grabación? Ya, acá vamos a grabar Ojalá que haya un esto para grabar Ahí está, malichero ¿Quiere guardar? Sí Muy bien Vamos a dejar este capítulo acá Espero se hayan divertido, hayan gozado Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan, hasta luego Fue su amigo Logan, hasta luego Fue su amigo Logan, hasta luego